de música electrónica, muy power aquí en Esquel, pero muy power, dice que bueno, que bueno que se hagan estas propuestas que estaban faltando a nivel así, y sobre todo en un momento como son las vacaciones para muchos, muchos y muches están ya muchos de los DJs que se van a presentar aquí este fin de semana, viernes pero no voy a ser yo quien lo va a presentar, sino el querido Nico que está con nosotros, gracias Nico por venir aquí gracias a vos por la invitación, siempre aportando ahí a la gente que tiene ganas de progresar y hacer cosas y traer cosas nuevas, bueno ellos son Centeno, Ket y Kono sus nombres artísticos como DJs, estamos bueno, presentando la primera propuesta que vamos a hacer del año, que es esto de Esquel no duerme que bueno, el mes que viene perdón, ya cumple un año, así que también preparando sorpresas para agosto ¡Ah bueno! Pero bueno, acá en julio trajimos a los chicos la verdad que yo tengo un socio, el querido Lucas Yawel, le mandamos un abrazo grande y bueno, él generó estos lazos y las nuevas propuestas que yo los voy a dejar a ellos sí, ahora lo vamos a charlar máquinas totales yo lo que quería que vaya sabiendo la oyentada de la aristocracia ¿dónde se va a realizar el evento? Bueno, el evento lo vamos a hacer en la Asociación Sirio Libanesa Lugarazo Lugarazo que también hace mucho tiempo ellos hacían muchas cosas y siempre prestaron el lugar y esto de la pandemia y toda esta situación del país ha llevado que todo el mundo haya bajado un poco, ¿no? los brazos así que estamos de vuelta para levantarlos y arrancar con todo ¡Qué grande! Vamos a estar ahí en el salón de la Sirio Libanesa el día viernes 22 a partir de las 11 horas Entrarás en puerta, así que hay que quiera ir Entrarás en puerta y anticipadas, ¿no? ¿O solamente en puerta? Las anticipadas las tenemos hace un mes laburando en internet y gracias a Dios primera y segunda tanda ya volaron ¡Vamos todavía! Así que esperamos a más de 70 personas si Dios quiere y bueno, ahí estamos laburando, full ¡Qué grande! Metiendo, metiendo Vamos a hacer un poco de... los invito a que sea una charla, ¿no? un ida y vuelta pero sí hacer una presentación, digamos una ronda de presentaciones como cuando íbamos al jardín con ese... siento hasta el perfume de jardín cuando... cuando hablo de estas cosas, ¿eh? A ver, empezamos con Centeno aquí directamente para que nos presenten y gracias por venir también Por favor, gracias a ustedes Mi nombre es Ignacio Centeno soy DJ y productor cordobés resido un ciclo de Córdoba Terra Furia ciclo muy conocido en Córdoba tiene un roster de... creo que somos 12 o 13 artistas ¡Ah, bueno! Yo soy hombre y mujer y bueno, formo parte de ellos comparto... compartí cabinas con algunos DJs internacionales gracias a eso y... nada, me encuentro en crecimiento ¡Qué bueno! Me encuentro en crecimiento buscando hacer música Sí si tenés que... yo sé que por ahí las etiquetas son... a muchos no les gustan las etiquetas pero si tenés que centrarte en algún... ámbito, género de... de la música ¿dónde? ¿dónde? dentro del Tecno con toda la variedad con toda la variedad seguimos charlando, ¿eh? Hola yo soy Nicolás Miotelo acá de KET nada también soy DJ y productor llevo casi 7 años soy DJ y que produzco C3 con el Mazzungen y nada estamos... haciendo todo a full esperando por lo de mañana, ¿no? Sí, sí, sí tenemos ganas aparte de nada están brotando bien yo conocí a la ciudad de chico no me acordaba mucho de la nieve está increíble desde chico obviamente, claro claro, nosotros somos de Madrid con él nada vivimos en Buenos Aires estamos con nuestro proyecto que es Paranoi y nada estamos creciendo ahí conociendo gente muy copada nada estamos creciendo bastante estamos tocando en los clubes copados de Baires, ¿no? de Buenos Aires de Baires y estamos nada recorriendo un poco el país qué bueno enojando con la música qué grande el sueño del pibe por favor una presentación así bueno, Valentín mi ACA es Fono nada, como dijo Nico estamos viviendo en Buenos Aires tratando de de conocer la música en Argentina y tratar de nada somos un ciclo emergente que estamos tratando de crecer poniéndole todo por suerte nos han salido varias propuestas y gracias a eso nos pudimos hacer conocidos conocí a Lucas que me le comenté la propuesta que estábamos haciendo en Madrid de hacer un evento y y me dijo bueno, ¿por qué no se vieron a aquel? nos sumamos obvio que gracias a la música estamos viajando un montón y eso es muy copado qué bueno a ver, pregunta para la mesa para todos aquí, ¿no? que tiene que ver con la la electrónica ha tenido sus idas y vueltas a lo largo de la historia ¿no? generalmente hay muchos y muchas que relacionan la electrónica a un a un pasado cercano muy cercano y tiene una historia enorme de la música electrónica y variada, ¿no? ¿cuándo llegan o cómo llega cada uno de ustedes a la electrónica? si tenían alguna relación con algún pariente con algún amigo con la casa la abuela que la veían ahí mientras me ardía ¿pero cómo llega cada uno de ustedes? yo por un amigo que nada cuando yo era más chico él tocaba y a mí me empezó a gustar un poco el sonido me invitó a un festival en Buenos Aires y nada te volvió la cabeza sí estuvo muy bueno y al otro año empecé a interiorizarme con nada conocer personas que tocaban y a consultarle nada ¿cómo es esto? ¿qué hace este botón? ¿cómo subo? ¿cómo haces esto? qué arte impresionante qué arte impresionante fui el otro día a tratar de hacer un poco de Sound System con Marc Lucero no, dije no, es para mí si soy un músico frustrado amo el Sound System el Davi no pude hacer nada nada a mí que yo no soy DJ conozco un montón me gusta un montón anduve un montón pero por gusto propio ¿viste? el día que aprendí lo que son las máquinas realmente lo que los chicos apretan los botones no es apretar botones ¿entendés? no, ni onda apretan botones suben y bajan cosas usan frecuencias empezás a entender y es infinito las máquinas realmente porque hacen lo que tienen ganas de hacer y eso transmitírselo a la gente y que la gente lo capte y se genere un ambiente no lo hace cualquiera eso es lo que estamos buscando a ver sigamos con los chicos Nico vos también nos zafás de la pregunta ¿cómo llegan a la electrónica cada uno de ustedes? yo también también empecé por un amigo que me decía hace rato que tenía que ir a una fiesta electrónica a mí me gustaba mucho el cachengue claro para que lo tenga así claro es como que está el cachengue la electrónica y el cachengue a ver vos pasa uno caminando y te pega no sé si acá se ve igual o te pasa y si vos lo mirás mal o lo que sea va a ser motivo para pelea mirá en la electrónica yo la primera vez que salí estaba bailando y un loco me pega y me dice perdón hermano me culpame que perdón y dijera ahí venía el hermano no no permiso y esas cosas fue como la primer puerta y a decir oh existe otra forma de manejarse entre la gente porque hay mucha gente o sea de pasar una fiesta en un club de cachengue pasadas a la fábrica o algunos lugares que son mucho más grandes y realmente son fiestas de 4.000 5.000 6.000 personas tal cual y si fuesen todos así como hacés para convivir entre tanta gente total y empecé y las primeras fiestas fueron diferentes géneros hasta que escuché el tecno y dije no que copado ser el loco que está controlando toda la gente y ahí me metí a hacerlo y después de pasar a ser un hobby y a hacer lo que quiero hacer y ya es laburo y ya es laburo ya es laburo ya laburo y forma de vida y tengo una foto acá con los pibes gracias que me invitaron también otro chico de él tal cual me acompañó a Madrid se clavaron un fiestón la verdad fue un éxito estuvimos ahí de la mañana haciendo todo pero que grande que grande master y también quería decir que en la fiesta de Madrid llamamos a dos artistas de Buenos Aires que nada que vinieron la rompieron todas son unos chicos de un ciclo amigo de Attack y nada se coparon tuvimos que hacerles el host percibirlos ir a buscar al aeropuerto llevarlos a comer eso también tiene de lindo así que que nada y nada la música fue más o menos como los chicos empezó a salir un evento decir uah loco que producción es como cuando vas a cualquier evento grande y ves como arman todo te da intriga y bueno por suerte tuve amigos que me dieron la oportunidad de ir a nada aprender a tocar todos los equipos y nada se me dio ir a Buenos Aires y por suerte allá conseguí una escuela de un club muy conocido que se llama Underclub y nada hice una formación de DJ Tecno y nada se dio y por suerte metiéndole a pleno que grande que grande no va a zafar Nico no va a zafar Nico quiero hacer un paréntesis antes para mí Nico es el mejor conductor que tenemos en Esquel de eventos lo digo realmente lo digo realmente digamos nos conocemos más del ámbito del skate hemos logrado varias veces pero para mí es más yo sé que por ahí lo estoy poniendo un aprieto pero tendría que ser convocado para eventos más grandes aquí en Esquel porque es el que mejor vibra lleva para conducir igual sabés que cualquier evento cualquier cosa es un grupo que trabaja y hay alguien que da la cara ay ya empezamos a hacer no porque sos un capo soy muy depetido voy con esa sos un muy buen conductor loco muy buen conductor la idea es eso poder llevar a Esquel a conocer cosas nuevas lo que los chicos están haciendo allá también para mí es de Sureña le digo yo porque son es gente de acá del Chubut que se fue a las grandes ciudades a romperla hermano ¿entendés? y hoy están tocando en un club como Ander Club haciendo su ciclo que no cualquiera lo hace ¿entendés? total es un terreno ganado y eso hay que darle valor y hay que acompañar y yo pienso en eso es como cuando hacemos cosas de skate hay que acompañar y hay que estar y hay que bancar los trapos fue muy difícil lograr que esto pueda ser posible porque obviamente hay que trabajar en la municipalidad hay que trabajar con los entes que corresponden con diferentes variables para que todo sea legal y todo esté dentro del marco legal y sea posible incluso hoy terminé de arreglar muchas cosas que me terminé como de relajar pero bueno es laburo que hay que hacer y alguien lo tiene que hacer alguien lo tiene que hacer si querés algo divertido copado te tenés que encargar a ver te tenés que estresar hay que llorar un poco ¿viste? pasamos los gritos te vas a topar de pelos pero bueno el viernes yo creo que voy a ser una de las personas más felices del pueblo totalmente pero viste que no me contestó no me contestó la pregunta todavía ¿viste? le tiramos yo soy de la comarca ¿qué te voy a decir? acá la Moonflower es otra cosa porque son festivales de psycho pero yo tenía 13 años el primer día que fui a escuchar música a mí lo que me llamó la atención de la electrónica es que no había ningún contexto que te dijera cómo pensar cómo vestirte los incluye a todos por eso fui en pelota dice Nico así no sé porque se dejaba la gente de verdad terminé el cuero en una vibra muy alta conocí gente maravillosa y me había dado cuenta que estaba escuchando música que no me decía qué pensar que lo había vivido y a mí lo que me hizo entrar a música electrónica es eso después con el tiempo y los gustos también le doy al tecno porque para mí es ta 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 que grande es muy divertido en lo personal siempre me parece que la electrónica bueno el tecno también específicamente yo lo vivo ahora no tanto estoy más viejo choto en el sentido de poder participar pero siempre lo relacioné y esto me lo pueden refutar ustedes pero la relación primaria que tengo con la música electrónica en el goce en el disfrute es la tribal para mí es tribal vuelve uno al origen casi primario del ser en conexión con el sonido no hay yo tengo algo para aportar alguna vez algún amigo querido me dijo que el primer lenguaje de los seres humanos fue el baile y lo tribal y todo lo que tiene que ver con esos sonidos nos como que te lleva a nuestros ancestros tiene que ver toda una mística y una energía que como te digo cada DJ sabe generar y cómo generar eso que se da en cada encuentro total ahí seguimos charlando subimos un poquito la música DJ Robert hoy con nosotros a ver a ver ahí ¿me escuchás o no escuchás la voz? mirá bueno ¿me puedo subir a la mesa de nuevo? te podés subir a la mesa mañana dale vamos este fin de semana precisamente mañana la sirio-libanesa que tiene una tradición del under y la cultura aquí en Esquel enorme es un lugar que siempre ha abierto las puertas para la cultura y en momentos difíciles con mucha más fuerza yo siento también que sí hubo un legado viste que en algún momento hubo ahí yo tenía 13 años me recuerdo haber ido ahí a una electrónica no sé si está bien decir la edad pero perfecto sí perfecto y nada siento que sí hubo un legado que en algún momento estuvo re firme y nada viste que acá la gente se va a estudiar y siempre es como que el que se va y el que se va y se terminan solo yendo así que también es eso volver a traer algo que quede y nada que se quede para siempre y a eso iba precisamente la charla que quiero compartir con ustedes tiene que ver con por qué lo traigo a colación lo que voy a hablar con el tema del turismo y el movimiento de gente y el movimiento económico en el buen sentido de la palabra lo estoy diciendo ¿no? hace unos días se comunicaba también un comerciante de acá de Esquel que compraba un fondo de comercio de otro lugar y llamaba para poder generar lugares cuestiones culturales y una de las cuestiones decía quiero buscar DJs para tener el after ski por ejemplo y ya hay otro click ahí ¿no? sí, sí se ganó mucho terreno acá con eso yo quiero que nos cuenten ustedes cómo funcionan ustedes que andan por diferentes lugares también Nico que produce desde acá cómo funciona la conexión música electrónica tecno etcétera etcétera con el turismo en los lugares ustedes provienen de Madryn también ¿no? ¿cómo funciona? y por ejemplo nosotros que somos de Madryn nada hoy en día que vamos ahí no hay muchos eventos muy pocos lugares apoyan más que en Madryn también hay una ciudad donde va gente más grande pero bueno yo creo que hace años había una cultura había un ciclo había gente moviéndose hoy no digo que no no está falta esa escena y no sé si falta esa escena pero cerrando mucho a nivel en Madrid cuando lo lindo sería que por ejemplo como en las grutas que hay boliches y la gente sale a disfrutar y es turismo también esto es como en todo Brasil mismo que tiene eventos gigantes pero por eso sí a medida que fueron pasando los años no sé de 2015 para acá más o menos afro fueron bajando un montón de cosas no sé el rancho Camonga por ejemplo ese lo denunciaron lo tiraron abajo creo que al lado estaba uno que se llamaba Pepito Marinero todas esas cosas que hacían que en la noche no sé que en su momento no sé vinieron mis hermanos yo era más chico pero en el transcurso del 2000 al 2005 o 2007 más o menos eso había un buen turismo de noche por ejemplo mirá y en tu caso en Córdoba ¿cómo se vive? ayer un hombre en Córdoba no no como diciendo en Córdoba en Córdoba sí está buena la noche está buena o sea yo creo que pero yo digo la noche específicamente en este tema justamente claro yo creo que por ejemplo capaz que se vive más en Carlos Paz que es como más yo vivo en Capital no sé si es tan turístico como decir los chicos pero estoy a 40 kilómetros de Carlos Paz que Carlos Paz sí vienen de todos lados a salir pendejos no tan pendejos lo que sea y Carlos Paz sí tiene boliches fuertes estoy hablando de que meten 4.000 personas en un club como debe ser Calama Kiobs ¿todavía está Kiobs? sí, sí molino rojo mete 4.000 en un fin de semana ¿a quién le vamos a ver así? a nadie molino rojo también sí y esos tienen como si esa cultura yo calculo que van o sea vienen de todo el país a Córdoba y si van a Carlos Paz y tenés la edad y te gusta salir vas a salir de una que vas a salir y allá también tengo un amigo los chicos de Paredón les mando un saludo vamos Paredón que la está rebando mucho para que el tecno se mueva allá también y hacen la fiesta a todo huevo y le están o sea están moviendo a todos los chicos de Córdoba que también tocan tecno y están rotando y están haciendo fiestas muy buenas y eso también está bueno es como que se va abriendo el tecno también es eso conectar con otras personas otros ciclos otros ciclos los chicos de Paredón también nos han invitado a Córdoba hemos viajado ellos han venido a Buenos Aires tenemos un evento pendiente pero bueno es un poco de eso estaría buenísimo hacer una EN en Buenos Aires olvidate ya está sacando el pasaje de la técnica es posible organizarse y coordinar se hace digamos el mismo hecho de que han cerrado muchos lugares por ahí para desplegar eso también si bien tiene una cuestión en contra tiene una cuestión a favor que se organizan más en comunidad para poder traicionar juntos en Buenos Aires nosotros tenemos varios ciclos de amigos que fuimos conociendo a través o sea Instagram que te han escuchado o producciones o eventos o que te escuchan o que escuchás y te vas amigando te vas tal cual está bueno a nosotros nos pasa bastante eso nosotros también tenemos la suerte de que conocemos y también la suerte de que bueno remarcando que ayer fue el día el amigo gracias a todos nuestros amigos que estamos donde estamos porque nos fueron a apoyar en mínima fiesta donde hemos tocado y nada ellos siguen ahí nosotros seguimos subiendo y nuestros amigos siguen que bueno hay birra ahí que grande ahí para ir cerrando la charla sé que tienen mucho laburo por delante primero agradecer la buena onda de haber venido aquí y compartir lo personal me gusta mucho la electrónica en sus diferentes estilos pero si también tenemos una pregunta que tiene que ir los voy a sacar un toque si me ibas a decir algo la puedo sacar antes por favor vamos a ir mañana si obvio ahí voy a estar por supuesto tiene que ver con esta cuestión si tienen que sacar de un rato como le decimos a los que vienen a tocar del rock del reggae etcétera siempre los sacamos del ámbito cómodo de la zona de confort y llevarlos fuera de ese ámbito de confort si tenemos que sacarlos a ustedes de la música electrónica por un día por un ratito por cinco minutos que es nada nada absolutamente dos minutos sería dos minutos sería o algo que vaya dos minutos ya dijiste dos minutos mirá vos vamos a ver siempre de dos o tres semanas fuimos ¿en serio? pero allá en Bairesi en Pompeya en Pompeya mira que grande un capo tanguero es uno de los últimos tangueros que nos queda para mí el Mosca en su forma de cantar de hecho se lo han se lo han versionado al Yano Sosigual en el tango ¿no? sí mirá vos me sorprendiste algo más de dos minutos para escuchar ¿qué sería? sí no sé me gusta mucho el punk rock el rock and roll mucho lo nacional mirá vos mirá me gusta mucho ¿alguno del punk? mirá hablando del punk tenemos tenemos dos ahí dos muñequitos mirá acá Tuquera toda la isla de zona sur mirá que capo rescatando el barrio ahí muy bien mirá vos ¿master? yo creo que cualquier evento cualquier cosa que te saque y te relaje y esté bueno yo por ejemplo lo estoy acompañando mucho a unos resi con tal que esté bueno y que haya buena onda ¿y si no es un recital y tenés que escuchar música fuera de la electro? yo por ejemplo ando en bici y ando todo el día en bici en Buenos Aires que es un caos me imagino los hagan miles de personas y bueno siempre con los auriculares no se puede salir sin y nada y no más que eso no perfecto ¿y ahí master? y no sé un gorila bien ahí uy creo que teníamos gorila ahí que capo que es Alvarn loco es un monstruo es impresionante todo ¿no? un alto músico tremendo desde gorilas el blur lo bueno lo malo y la reina todo lo que hace todo lo que hace un recital o escucharlo ahí en un vinilo tremendo detalles viste tremendo tremendo el mundo del digil Nico yo soy rapero hermano el boom bap una frase viste de la verdad de la crudeza y la realidad a mi me siempre me gustó el rap ¿el rap? ¿el del old school o también lo nuevo también? no yo soy muy abierto a todo viste me interesa es que si te cerrás en algún momento te volvés viejo total total coincido totalmente yo creo que la aposta es siempre estar abierto te puede gustar o no pero es eso pero soy muy rapero me gustan los 90 tirame dos o tres y Seipre Hill siempre está sonando en casa ahí nos mandó un mensaje virreal dice gracias por nombrarme me gusta mucho Randy Acosta a mi que es jugano es bastante de hace mucho tiempo pero como que se hizo conocido hace poco no tampoco pero bueno más o menos y yo soy re fanático del Satu de ese FDK viste españoles de toda la vida lo escucho un montón en el Satu que bueno ¿raperos de acá? hip hoperos de acá no digo local sino en general de Argentina hay un piquito KPR sí, sí el rapero la rompe toda hermano ayer tuvimos uno no antes de ayer bueno ahí en Instagram le paso el chivo por favor por favor no nos conocemos mucho pero lo que hace para mí es lo que está sonando ahora y está muy mal mirá escuchaste a Tupac no el Tupac el de acá sí, creo que sí vos sabés que yo no lo conocía posta esto lo que estoy diciendo ayer iba con un productor de música también productor de trap y de hip hop en el auto y me dice sí, estamos grabando para Tupac ah, qué bueno ponerse el seudónimo de Tupac no, no se llama Tupac ¿cómo que se llama Tupac? es Tupac es Tupac es Tupac es el nombre que tiene en el documento me lo muestra es de acá el viejo de rapero 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 como que nació con el sello puesto que te ponga Marley bueno bueno no, buenísimo coincido con lo que decís si no está la vida y si no el skate totalmente que no puedo andar por la espalda pero bueno eso está pero siempre estás presente ahí animando así que ni hablar por favor primero y antes que nada gracias chicos por venir acá si para la próxima vuelta está abierto acá siempre vengan perfumados así que me encanta porque me pone de buen humor me pone de buen humor venda señor lo de mañana mañana 22 horas viernes 22 horas perdón 22 fecha el 27 23 horas abrimos las puertas para que vengan a disfrutar con los chicos de Paranoid con Centeno de Terra Furia y con los chicos de Highland que están Nata y Agus que ellos nos van a hacer el warm up acá los pibes que son DJs de acá locales para mí la rompen así que invitados a arrancar a las 11 de la noche tempranito excelente así que ahí los esperamos la señora y Vanessa y bueno Maurito gracias por todo y como siempre les agradecemos a los chicos vamos a estar regalando mañana una entrada para Dios les agradezco muchas gracias de verdad muchas gracias de verdad